Música De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuelve y verás Que no es difícil volar Vuela que vuelve y veré Al mundo loco y atas Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuelve y verás Que no es difícil volar Vuela que vuelve y veré Al mundo loco y atas Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Será porque te amo Vuela que vuelve y veré Al mundo loco y atas Vuela que vuelve y veré Al mundo loco y atas Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuelve y verás Que no es difícil volar Vuela que vuelve y veré Al mundo loco y atas Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y velas Que es difícil y volar Vuela que vuela y velas Alí moro que te atas Si canto un plato por ti Por un amor que aparece Que danza y que crece Dentro y fuera de mí ¡Gracias!